Si tomamos el camino equivocado, mami nadie tiene que salir dañado Hazme sufrir, estoy acostumbrado, tengo un buen alivio en todos lados Que los vasos llenos sean bienvenidos, amor pa' los que siempre lucharán conmigo No lo tomes todo como un castigo, mira lo bueno, podemos ser amigos No me llames de números conocidos, por más que tenga ganas de beber contigo De recuerdo puedes llevarte mi abrigo, pero no me escribas por interno te lo pido Living hip hop life baby, sin efectivo, moviéndome sin saber el sentido Estoy grabando mis dolores desmedidos, si no lo escupo puede que caiga perdido Voy caminando por las calles con los míos, saltar vacíos, buscar desvíos Ninguna piedra puede detener el río, salud por todo por si me extravío La vida es una sola, corazón, sin garantía, sin devolución Guarda el boleto de nuestra relación, hazlo por odio o por educación Ahora lejos de tu habitación, extraño no haber usado ningún perdón Tomando el metro en la quincea estación, no va hacia ninguna dirección Hoy ni tú ni yo, volveremos a besarnos, ni a llamarnos, ni a buscarnos Ni tú ni yo, queremos hacernos daño, pues con los años los dos aprendimos que Ni tú ni yo, volveremos a estar, ni tú ni yo, hoy seremos capaz Ni tú ni yo, volveremos a estar, ni tú ni yo, hoy seremos capaz Gracias Gracias Gracias